La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección segunda delito contra el patrimonio económico, para el día de hoy realizó diligencias de allanamientos, mismas que fueron realizadas con asocio de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial. Estas diligencias de allanamiento estaban dirigidas a la búsqueda de personas que están siendo requeridas por el delito contra el patrimonio económico, delito de robo agravado. Dentro de la efectividad se logró ubicar a tres personas hasta este momento. Dichas personas serán llevadas ante el juez de garantía en las próximas horas.